Galguita, atigrada, con un color súper chulo Nos mueve el rabito, pero está muerta de miedo Muchísimo miedo Aunque quiera ser simpática y quiere pasar todo bien, tiene miedo Mira, mira, eh Con un ratito de mimos ya le va buscando Por lo que nos ha costado cogerla Mira, mira Más buena Cositas Oye, qué pierna Poquito a poco, ¿verdad? Sí, oye, muy bien Si con cinco minutos que le he dedicado ya ha pegado en este cambio Madre mía